Vamos por 5 mil dólares. Tienes 20 segundos en el reloj. Si te trabas con una respuesta de las 5 principales que buscamos, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si no, no volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta que dice así. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Ocupación en la que se usa una lámpara en la cabeza. Minero. ¿Qué le hace una adivina a su bola de cristal? Tocarla. Animal con patas largas. Jirafa. ¿Qué eliges al comprar un boleto para el cine? Los lugares. ¿Algo de tu casa a lo que le cambiarías el color? Las paredes. Muy bien, Eri. Volteamos de este lado. Escuché buenas respuestas. Espero, espero que no sea un corbatazo porque adiós. No, no, no. Preguntamos. Ocupación en la que se usa una lámpara en la cabeza. Tú dijiste. Minero. La encuesta dice... Bien, Eri. Bien. Treinta y uno. ¿Qué le hace una adivina a su bola de cristal? Tú dijiste. Tocarla. La encuesta dice... Veinticuatro puntos. Muy bien. Animal con patas largas. Tú dijiste. Jirafa. La encuesta dice... Veintiocho puntos. Vas muy bien. ¿Qué eliges al comprar un boleto para el cine? Tú dijiste. Los lugares. La encuesta dice... Veintidós puntos. Ya hiciste tu mitad. Sí, ya. Vas muy bien. Algo de tu casa a lo que le cambiarías el color. Tú dijiste. Las paredes. La encuesta dice... Treinta puntos. Muy bien. Pasa de este lado, Eri. Ciento treinta y cinco. Recibimos a Don Beto de la cabina del silencio. Ojalá no se nos borre esa sonrisa, Don Beto, porque nada más le faltan sesenta y cinco puntitos. Nada más. ¿Ok? Tiene veinticinco segundos en el reloj. Buscamos las respuestas principales. Si se traba con una, me dice. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplica una respuesta, va a escuchar. Y rápidamente piense en otra. ¿Ok? El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Escuche bien las preguntas. Ocupación en la que se usa una lámpara en la cabeza. Minero. Otra. Bombero. ¿Qué le hace una adivina a su bola de cristal? La limpia la B. Animal con patas largas. La girafa. Otra. La ave sus. ¿Qué eliges al comprar un boleto para el cine? El asiento. Otra. Paso. ¿Algo de tu casa al que le puedes cambiar? No nos dio tiempo. Bien, bien, bien. Ay, don Beto, se me quedó con dos. Preguntamos. Ocupación en la que se usa una lámpara en la cabeza. Tú dijiste. Bombero. La encuesta dice... Siete puntos. Minero era la respuesta número uno. ¿Qué le hace una adivina a su bola de cristal? Tú dijiste. La limpia. La encuesta dice... Dieciocho puntos. Bien, bien, bien. Nos faltan cuarenta nada más. Preguntamos. Animal con patas largas. Tú dijiste. Avestruz. La encuesta dice... Veintiséis puntos. ¿Qué eliges al comprar un boleto para el cine? Tú dijiste. La película era la respuesta número uno. Y por último, algo de tu casa. Lo que le cambiarías el color. Tú dijiste. Ya no me lo dijeron. Pues no. Te tardaste mucho en las otras. No, no lo llevamos. No pasa nada, pero siguen jugando. Don Beto. No, no lo llevamos. No, no lo llevamos. No, no lo llevamos. No, no lo llevamos. Gracias.